5 curiosidades del caso Aguilera Mederos. Camionero cubano sentenciado a 110 años de prisión. El 25 de abril del 2019 Rogel Aguilera Mederos, un joven camionero cubano, perdió el control del camión de carga que conducía por la Interestatal 70, en el estado de Colorado. Tras quedarse sin frenos, el camión terminó chocando con otros vehículos, causando la muerte de cuatro personas y varios heridos. Rogel Aguilera Mederos trabajaba para la empresa de autotransportes castellano Trucking, la cual entre 2017 y 2019 recibió 30 infracciones por motivos de seguridad, de las cuales, 23 fueron por inadecuado mantenimiento de los camiones, y de ellas, 10 directamente fueron por el inadecuado mantenimiento de los frenos. El alto número de víctimas y de vehículos alcanzados en la colisión se debió a que, en el momento que Mederos perdió el control de su camión, el tráfico de la Interestatal 70 se encontraba detenido debido a que unos kilómetros más adelante había ocurrido otro choque en el cual también estaba involucrado un trailero. Mederos fue acusado por 37 cargos distintos. Sin embargo, la sentencia de 110 años se debió principalmente a que entre ellos se incluían cuatro cargos por homicidio vehicular por conducción imprudente, los cuales son considerados delitos violentos y, de acuerdo a la ley de Colorado, las sentencias por dichos cargos deben cumplirse por separado y de manera consecutiva. Probablemente debido a las numerosas protestas en los edificios de gobierno de Texas y Colorado que se viralizaban cada vez más en redes sociales, el 30 de diciembre del 2021 Jared Polis, gobernador de Colorado, decidió reducir la condena de Mederos a 10 años. Además Mederos será elegible para libertad condicional en 2026. Recuerda que puedes conocer la historia completa en nuestro podcast, Sentencias Emblemáticas, donde te contamos casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad siempre supera a la ficción. Estamos disponibles en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, búscanos como Sentencias Emblemáticas y no olvides suscribirte.